Se desarrolló con éxito en Morelia el Festival Gastrocervecero Michoacán 2015, donde 18 fabricantes de este producto en su cara artesanal presentaron lo mejor de su fabricación y concursaron por obtener la mejor calificación del público asistente. Los participantes en este festival señalan que año con año toman mejores lugares en las preferencias del público, la cerveza artesanal. Este año la organización del festival ha sido muy buena, hemos visto muy buena organización, hemos visto seguridad, supimos que hubo también mucha publicidad del evento. Asimismo las personas que acuden a probar diversos platillos y como estos combinan el sabor de la cerveza artesanal, opinaron que es un festival que debe de conservarse para que siga creciendo la producción de este tipo de cerveza. Ya participamos hace un año, hace un año venimos y pues excelente, o sea la gente puede venir a pasar un buen rato a degustar todo el tipo de cervezas que hay. Bien, bien, nunca había venido, está atractivo conocer la producción que hay. Es un buen ambiente aquí para todas las edades de hecho. ¿Los precios son accesibles? Este, pues me parece que están bien, no es tan caro y pues así tienen una oportunidad de probar poquito de todo. El festival gastrocervecero Michoacán promueve la cultura cervecera y el certamen denominado Abierto Michoacano tuvo la intención de incidir en los procesos de mejoramiento de la producción para incentivar a los productores a brindar cada vez mejores cervezas al público. En palabras de Matt y Corey, organizador del Abierto, Michoacán cuenta con una amplia gama de cervezas que cubren los principales estilos con importantes niveles de calidad. Con información de Benjamín Caballero Informa, Quasar TV.